Muy buenas gente, aquí continuamos, Beyond Two Souls, el juegazo que os traje ya hace un par de días Y bueno, continuamos Tú coge aire, no tienes por qué asustarte, solo es una fiesta de cumpleaños, seguro que le caes bien a todos Será divertido y tal vez hagas amigos ¿Es una marginada o qué? Vamos Venga, va, voy a ir Oye, no olvides el regalo Es un libro de poemas de Pau Es una edición antigua, seguro que le gusta No te preocupes Todo va a salir bien La verdad es que no tengo muy claro Te recojo a las 5, diviértete Bueno, ahora os cuento Bueno, que no tengo muy claro Esto que estamos viendo En el anterior capítulo ya vimos varios trozos de la vida de Jodie Y es que la vimos de pequeña La vimos en una misión de la CIA Por lo que se ve ahí La vimos... ¿En qué más la vimos? No me acuerdo en qué más Pero nos están contando varios trozos de su vida Y no sé cómo estará eso Yo prefiero verla de pequeña Y luego ya que vaya creciendo, ¿no? Más o menos Que tenga un orden Bueno Vamos a entrar en la casa Pasa, Jodie, no seas tímida Hola Jodie, ¿verdad? Pasa, estamos en el salón Hay unas amigas y los tíos menos frikis que encontramos ¿Has traído un regalo? Guay, gracias Cariño, me voy ya Atiende bien a tus amigos Y no hagáis tonterías, ¿vale? Sí, mamá, lo que tú digas ¡Qué pesada llega a ser! A ver, chicos, esta es Jodie Está en la unidad 4 con mi madre ¿La unidad 4? La sección paranormal Vamos a ver Esto va a ser divertido, ya verás Y que ponga la guija o algo, ya verás Qué divertido va a ser eso Estaría bien, ¿eh? A ver, música, música, música Vamos a poner algo relajante ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la música? Aquí Pop, rock, country A ver, pop No, ahí, rock Esta está guapa Pop, a ver cuál es la que hay en pop Y a ver en country No, esto es muy relajado A ver, y disco Pero qué porquería has puesto Anda, quita Vamos a poner algo de este siglo Bailable Hostia Pues no está mal, ¿eh? ¿No puedo bailar o qué? ¿El qué? Está llegando con algo Vamos a ver Ah, cerveza No 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 me gusta la cerveza No, gracias Yo no suelo beber No sabes lo que te pierdes, tía Con tres o cuatro birras Lo ves todo desde otra perspectiva Bueno No, 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 no Que no, que no, que no Que la dejes Que la dejes No ¿En serio vas a...? Vale, pues va, bebé Déjala, anda, déjala O la emborracho Voy a emborracharla, va No puedo No puedo volver a coger Este, este ¿Este qué quiere? Hola Hola, soy Matt Jody, ¿no? No te he visto nunca por el instituto ¿No sueles ir por clase? Eh... Voy a poner reservada Estoy en otro programa Con un tutor propio Claro Porque si te hubiera visto antes Me acordaría de ti ¿Trabajas con la madre de Kirsten? Yo no conocía a Kirsten Su madre trabaja En mi unidad Por eso me he invitado Yo vivía en Londres Pero nos mudamos aquí hace dos años ¿Y tú? ¿Dónde vivías? Voy a ser sincero En la base Siempre he vivido allí Desde que nací ¿Y tienes algún hobby? ¿Qué sueles hacer para divertirte? Yo hago surf siempre que puedo Y también toco en un grupo Con unos colegas ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te mola? Nada especial Leo mucho Soy un poco rollo ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué estás en la unidad 4? Evasiva Sincera Evasiva ¿Preferiría no hablar de eso? Perdona Joder Soy un imbécil Espero que no te hayas molestado Nada No Es igual ¿Baele agarrado? ¿Te apuntas? No ¿Pero qué dices? Negarse No Yo es que no sé bailar No pasa nada Yo tampoco sé Así que Perdón Ah ¿En serio? ¿Va a bailar con él? Bueno A ver ¿Esto cómo es? Vale ¿En serio? Hay que girar A ver A ver A ver Este tío me está agarrando muy abajo ¿Sabes? Seguro que te lo dicen mucho Pero Eres muy guapa ¿Sabes? Eh Irónica ¿Le dices eso a todas las chicas? No eres como las demás chicas Tienes Tienes algo especial Es una forma de decirlo Mira, mira, mira Qué cabrón Apartar manos Quitarle las manos de encima Hombre Gracias por el baile, Matt Pero creo que paso Hombre, claro que sí Tíos, tíos ¿Por qué no le pedimos a Jody Que nos haga una demostración De sus poderes? Qué buena idea Pagaría por verlo Anda ya Seguro que se lo ha inventado ¿Eso, Jody? Enséñanos lo que sabes hacer ¿Qué, Jody? ¿Nos haces una demostración? Negarse No, de verdad que no 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 tengo nada que enseñar Ya os lo dije Es una trola A ver, gente Ha llegado la hora De comernos la tarta Y lo más importante Abrir mis regalos Venga, va De hecho, la tarta puede esperar Abriré los regalos Con amor, Jen Beso, beso, beso Oh, qué mono Seguro que son calcetines Ahora es un tanga Un tanga Justo lo que necesitaba Así ya no tienes que robárselos A tu madre Y seguro que te ayuda A buscarte un novio decente Madre mía Mi futuro amante Quiere darte las gracias Por hacer su vida Más interesante Ahora es otro tanga A no ser el poema ¿Qué es eso? Un libro viejo Huele raro Es una antología única De poemas de Edgar Allan Poe ¿Edgar Allan quién? ¿Qué? ¿Lo has robado de la biblioteca De tu abuelo? No, no Es una antigüedad Sí Como tu vestido Ya verás No, en serio ¿Es una broma? No puedo creer Que ya has venido A mi cumpleaños Para traerme esta porquería Se cree que es muy lista Pero no es más que una cobaya Un bicho de laboratorio Sí Lleva toda la noche Sigiéndome como un cachorrito Lo está pidiendo Ah Y encima es una guarra Yo ni siquiera quería invitarla Me ha obligado mi madre ¿Qué coño? Sí, es una guarra ¿Se están metiendo conmigo? Guarra y bruja Deberíamos Hacerle algo ¿Qué se hace con las brujas? Se las quema ¡A por ella! ¿Qué coño? ¡Por favor! ¡Basta! ¡Para! ¡Dejadme ir! ¡Dejadme ir! ¡Soltadme! ¡Muéstranos tu terrible poder! ¡Por favor! ¡Por favor, dejadme salir! ¡Por favor, no me hagáis esto! ¡Quiero salir! ¡Por favor! ¡Por favor, dejadme salir! Vale, a ver ¡Por favor, no me dejáis aquí! ¡Por favor, dejadme salir! Tranquila, tranquila, Jory Venga Pide ayuda a Aiden ¿Dónde está Aiden? Pide ayuda a Aiden ¿No puedes? ¿En serio? ¡Dejadme salir! ¡Por favor! Me ha puesto el triángulo antes Y no le he dado Y me ha desaparecido Y ya no he podido cambiar a Aiden Vamos, ahora sí, ahora sí Vamos a ver, Jody Vamos a sacarte de aquí Pero ya Ya puedes salir Dice vengarse Vengarse, hombre Vamos a ver Vamos a jugar con ellos un poco A ver ¿Qué podemos hacer? ¡Oh! ¿No puedo hacer nada más? ¿Qué está pasando? Yo me largo de aquí ¡No me dejes sola! ¡Esperadme! La puerta no se abre ¡Es imposible! ¡Tira fuerte! ¡Te digo que está cerrada! Calmaos Que no cunda el pánico Las ventanas por las ventanas Me está llamando A alguien ¿Lo dejo ya o qué? ¡Están cerradas! Si no me van a pillar Vamos a irnos Dice ¡Hostia! ¡Qué es el pírsel, santa! ¿Qué ha ocurrido? ¡Intentó matarnos! ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! Venga, Judy Vámonos a casa Intentó matarnos, dice ¡Qué cabrona! Bueno, pues otra parte De la vida de Judy Y bueno La primera entrevista No será la primera entrevista De trabajo La fiesta No va en orden cronológico Me parece O sí Aquí no lo ponen En orden cronológico Pero luego Van chantando ellos Como quieren A ver ¿Qué pasa aquí? Ahora otra vez Estamos con la niña Tranquila, Judy No voy a hacer nada Es el sustituto Del doctor Matthews A partir de ahora Él cuidará de ti Parece muy simpático Vamos, date prisa Estaré aquí, cielo ¿De aquí qué hay? Ey, 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 ey No puedo No puedo irme tan lejos ¿Qué me está esperando? Ah, vamos No voy a liar la parda Porque es que si no Pobre niña En realidad voy a intentar Que la niña no lo pase mal Y ya está ¿Y quién me está esperando? ¿Él? Hola, Judy Pasa Mi nombre es Nathan Nathan Dawkins He pensado Que estaría bien Que charlásemos un rato Para conocernos mejor Aquí aún no lo conoce Eso sí Te parece bien Claro Vale Ah, vale Que ya controlo yo No se nota De cuando es cinemática A cuando es el videojuego Y bueno Vamos a dejar esto Es estudiar Sucesos extraños Y luego explicarlos Como Todo lo que pasa A tu alrededor ¿Vale, Jody? Vale Voy a ser sincero con él Ya que me quiere ayudar Hostia, eso no sé A qué responderte Le he puesto Le he puesto Indiferente ¿Podrías dibujármelo? No, que va No ¿Puedes pedirle Que haga algo? Sí Eh, qué pasa Estás pensando mucho ¿Eh, doctor? Doctor Ah, vale Tengo que cambiar A Aiden Vale, vamos a hacer Algo fácil Tampoco quiero Joderle la vida Al doctor ¿Tú? ¿Le dices lo que debe hacer Y entonces lo hace? Sí, ¿no? Aiden No me obedece No obedece a nadie Es como un león En una jaula Estamos unidos No se puede escapar Y por eso se enfada Pero no es culpa mía Yo también quiero Que se vaya A veces me da Mucho miedo ¿Él te ha hecho eso? Hostia No Fueron los monstruos ¿Qué monstruos? Hostia ¿Y esos arañazos? Vale Dice que se lo hicieron Los monstruos Ya veremos más adelante A ver si nos lo cuenta más Y bueno Bienvenida a la CIA Vamos ahora La embajada El experimento Está todo Nos lo pone en orden Cronológico Pero nosotros vamos jugándolo Alternado O sea Niña pequeña Luego Por ejemplo en la CIA Luego otra vez niña pequeña Cosas así Así que nada Vamos a ver ahora Bienvenida a la CIA Tu cuarto Aquí vivirás los próximos 3 años Empezarás a entrenar A las 5 de la mañana Sé puntual ¿En serio? 5 de la mañana ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, vale Aquí nos están explicando Los movimientos y tal Agárrate bien Aprovecha el impulso Para balancearte ¡Rápido! Vale Vamos Holmes ¡Rápido! ¡Lo tengo todo el día! No se diferencia de cuando Es videocinematic Al videojuego Es que no No se diferencia nada Bueno, este entrenamiento Ya lo juguemos en la demo Vale Vale, vale Aquí nos están explicando Una especie de tutorial Para hacer los movimientos Y tal Esto está diciendo Ah, pues Hostia Que gracia a él Continúa Ahora otra vez Vale Venga, otra vez Que te voy a dar el pulpo ¿Qué más? Ah, ya Buah Qué juegazo Joder Apuntas Disparas Y a la siguiente cobertura ¿Vale? Ey Cobertura Vamos No te quedes ahí Clínate Ah, vale Mantenido Hostia Qué juegazo Qué juegazo 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 Madre mía Madre mía Me encanta Asomate Y X Bien Digamos que aquí nos están contando Notas sobresalientes Excelente A ver Recluta Quiero que revientes Esos bidones Hostia He perdido El control Bien Continúa así ¿Eso qué es? ¿Una pelea ya? Toma Rápido Y no levantes el culo No levantes el culo, nena No levantes el culo, nena Sigue Sigue Vamos Jody Hostia ¿Y eso de ahí qué? Espabila, recluta Que no estás paseando por el parque Vale ¿Y ahora? Vamos Impresionante El entrenamiento de la CIA Hostia Hostia Se ha lesionado Mantén los dos orbes Sobre Vale Que la puedo curar y todo Perfecto No ¿En serio dos? ¿Qué dices? Os voy a dar una paliza Que os voy a dejar en el suelo Abajo No está mal Vale El entrenamiento de la CIA Qué juegazo Dios Qué juegazo ¿Y qué ocurre ahora? Otro entrenamiento con la pistola y tal ¿No? No creo Porque hay Hay soldados humanos Ah, tengo que coger la bandera No puedo No puedo A ver Distraer enemigos con Con Aiden Vale ¿Pero dónde estoy? Yo estoy aquí, ¿no? Vale Vale Vale, derribo Aquí no hay nadie Por aquí Hay uno Bueno Bueno, ¿y ahora? ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? Hostia, qué cabrón A ver, tengo que esperar Que vaya el soldado para allí Haré el ruido ¿Este de dónde ha salido? Uno de los que me he dejado atrás No puedo utilizar ese truco ahora Mal vamos, eh A ver Solo tengo ese camino No puedo llevar otro Oh Derribo Este ya no No me puede ver Creo que el que me ha visto antes Ha sido Hostia No Madre mía No puedo distraer con esto Los tengo que ir derribando uno a uno Así que Ese fuera Vamos a otro No entrar ahí ¿Por qué? A ver No hay nada Dentro del contenedor aquí no hay nada Mal, eh? Venga, que nos pasamos este trozo ya A ver Hostia Aquí No está mal, Jodie Pero si no fuera un ejercicio Ahora estarías muerta Si esto no fuera un ejercicio No tendrías tiempo de abrir esa bocaza tuya, Ryan Enhorabuena, agente Holmes Lo has hecho Bienvenida a la agencia Gracias, señor Sí, Jodie Bienvenida a la agencia Eh, parece que lo has logrado Bien hecho, Jodie Enhorabuena Hostia Bueno, pues creo que vamos a ir dejándolo aquí El capítulo de hoy Segundo capítulo que subo Y bueno, espero que os haya gustado Y como veis El orden cronológico Así que nada Nos vemos en el siguiente Y que espero que os esté gustando Esta super serie Y juegazo que estoy jugando Así que sin más Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.